El Clásico 277 del suroccidente colombiano se vive esta noche entre el América y el cuadro deportivo Cali. Ambos equipos presentan novedades en sus respectivas formaciones. Con 102 triunfos en la historia de los Clásicos llegan los verdiblancos. En el actual torneo suman 8 puntos, están en la casilla 14, tienen técnico interino y varios cambios en su nómina. El principal, el ingreso de Anthony Tapia. Haciendo un buen partido yo creo que se va a llenar uno más de confianza y vamos a tratar de salir a la cancha a arrollar. Por su parte los Diablos Rojos llegan con 88 victorias en el derbi caleño. En la liga son últimos con 5 puntos pero con 3 juegos aplazados y siguen peleando por salir de la zona de promoción. Va a ser un punto importante para que tengan la posibilidad de ganar de levante. Creo que el equipo que gane va a ganar en valor anímico. 86 empates van en los Clásicos Caleños, resultado que para el 277 de la historia esta noche no les sirve.